Está caliente como Volcan, me tiene detrás de ella como perro guardián Está pegada, soy su fan, señor me equipo y me uní a su clan Y nos dimos como Moody, Jackie Chan, cuando twerquea, ella mueve ese plan De esos tan buenos ya no dan, calla, lo butan clan Está caliente como Volcan, me tiene detrás de ella como perro guardián Está pegada, soy su fan, señor me equipo y me uní a su clan Y nos dimos como Moody, Jackie Chan, cuando twerquea, ella mueve ese plan De esos tan buenos ya no dan, calla, lo butan clan Está caliente como Volcan, me tiene detrás de ella como perro guardián Está pegada, soy su fan, señor me equipo y me uní a su clan Y nos dimos como Moody, Jackie Chan, cuando twerquea, ella mueve ese plan De esos tan buenos ya no dan, calla, lo butan clan Está caliente como Volcan, me tiene detrás de ella como perro guardián Está pegada, soy su fan, señor me equipo y me uní a su clan Y nos dimos como Moody, Jackie Chan, cuando twerquea, ella mueve ese plan De esos tan buenos ya no dan, calla, lo butan clan Cuidado, te muevas, tiro rimas como Noah No quiero un pedazo, te quiero toda Está llorando